Diego Sabiola Beut, un comentarista, de frente y sin tapujos. Milagroso empate del Deportivo Cali en Montería, uno por uno ante Jaguares. Recordé que al mediodía en el programa Deportes sin Tapujos, coincidencialmente manifesté a los hinchas azucareros, en el santo que usted crea, en San Miguel Alcángel, en San Rafael, en el milagroso de Buga, en la milagrosa de la Roosevelt, en María Auxiliadora, que prendieran una vela, creo que hicieron una velatón, porque fue un milagro que el Cali no perdiera en Montería. Era para que ganara el local lejos, y ocurrieron varios milagros, por si acaso. El primero fue a los diez minutos, penalazo, más grande que el Estadio Jaraguay. Era penal de caldera, mano clara en la espalda, empujón, y se la comió el árbitro Ruiz y el VAR. Si eso hubiera sido, al contrario, hasta ahora habría escándalo de hinchas del Cali, de la mayoría, diciendo que nos quieren mandar a la B, que nos robaron en Montería. Era penalazo. Penalazo. Se hicieron los tangüe. Era penal a favor del local, y el partido estaba cero por cero. Y luego una serie de hechos, incluso al final del partido terminan jugadores y técnicos del local reclamándole al árbitro a esa jugada. Vieron una serie de hechos absolutamente milagrosos. Atajadones de Rodríguez, como pasó en el Clásico el viernes pasado. La gran figura del Cali en los últimos juegos. Si no es por Alejandro Rodríguez, el Cali no llevaría tres puntos de 27, que suena horroroso, tres puntos de 27 lleva el Cali. Pero esos tres puntos se le deben al señor Alejandro Rodríguez. Porque el Cali en los futbolísticos es absolutamente pobre. Pero en este momento, sí importa más el qué que el cómo. Pero también debemos, o es nuestra obligación, analizar ese cómo. Pero antes de eso, milagros en Montería. El penal que no le pitan al local. La salvada en la raya cerrando el primer tiempo de chilena de Alejandro Marulanda. Luego, un tiro en el palo en el segundo tiempo del local. Luego, dos cierres, uno de Caldera y uno de Palacios. Cuando viene lo que llamamos el pase de la muerte, un centro atrás. Y la salvan porque venían dos jugadores de Jaguars y solamente era empujarla. Y a eso le sumamos la cantidad de atajadas que tuvo Alejandro Rodríguez, la gran figura. Milagros. Son de esos partidos donde podían guardar un tercer tiempo y Jaguars no le iba a meter. Pero que mereció ganar, sí. Ah, no fue eficaz el local. Perfecto. Pero un equipo que no transmite fútbol. Hablo del Deportivo Cali. Un equipo realmente como sin sangre. Otra vez cambios erráticos de un técnico inexperto que ya nos dijo el presidente al aire acá en Deportes Sin Tapujos que no habrá técnico hasta junio. Y terminará el Cocho Patiño la fecha ante Envigado y Junior, lo que le queda de local, seguramente con estadio sancionado. Es lo que le resta al Cali obligado a ser seis de seis. Ah, es positivo que pese a un milagro ese empate en Montería a que mereció ganar el local, el punto evita, evita que el Cali se meta al fango, al sótano. Sí, porque se mantiene la diferencia de tres puntos. Si así gane Patriota no lo va a meter allí. Y al menos terminar este semestre, desastroso, desde lo matemático, desde lo futbolístico, desde el manejo dirigencial que son grandes responsables, por todo lo que ya la gente sabe. Al menos no terminar en esa casilla 19-20 y esperar una profilaxis para el segundo semestre. Pero volviendo al partido, a pesar del penal que no le pitan a Jaguares, el Cali llegó una sola vez. Y no en jugada construida, en pelota quieta, una sola vez. Tiro de esquina, cabezazo de Caldera, la rebota al arquero, vuelve la pelea a Caldera y le queda a Montero que desde el piso marca el cero por uno. Eso fue al minuto 21 del primer tiempo. Y de ahí para allá, una herradura. El Cali tuvo alguito de posesión, hay que decirlo, en los primeros 20 minutos antes del gol. Porque la única jugada había sido la de la falta sobre Morelos de Caldera. Pero de ahí para allá el Cali tuvo posesión. Pero después del gol del Cali, una absoluta avalancha. Una absoluta herradura al partido. El Cali defendiéndose como gato patas arriba. Esa es la verdad. Ah, repito, el punto es positivo porque no se cae al sótano. Pero preocupa, preocupa las formas, lo futbolístico del Cali que es muy pobre. Y esto lo digo porque no todos los partidos van a ser milagrosos como pasó en el Clásico. Donde la jugada de Sarmiento, las tapadas de Rodríguez y no ganó América. Y se encontró un gol de otro partido con el golazo de Castillo. No todos los partidos van a ser así. Hay que poner fútbol para sacar puntos. O sea, que el momento es complicado. Que el momento es tenso. Que tienen un piano en la espalda. Sí, pero son profesionales. Pero esto es una nómina que necesita un técnico que la potencie y la administre mejor. El Cocho Patiño con su experiencia mete los mismos cambios del Clásico. Córdoba de un pésimo nivel. Remató muy mal el campeonato. Y deja a Reina. Parece que Reina tuviera el puesto comprado. Los mismos con las mismas. Los mismos cambios ya cantados. No hay un revulsivo. No hay una ambición por parte del técnico. O al menos de buscar tenencia de pelota mínimo. No estoy diciendo que vaya y se abra y le metan el segundo. Porque ha sido gravísimo. Pero al menos tenencia de pelota. Al menos quitarle el balón al rival. Al menos eso. No, eso no lo hizo Deportivo Cali. Ni tan siquiera tenencia de pelota. Y de ahí para allá opciones como la de Villalobos, que fue la primera del local. Un centro de izquierda donde le ganan la espalda a Osorio. El mismo cambio, ¿no? Saca, mete a Julián de lateral promediando el segundo tiempo a los 20 y mete a Osorio al medio. Una locura. Y solo Villalobos dispara y con el pie la tapa a Rodríguez luego de un centro atrás. Luego hay varios rebotes donde Scorsi intenta bañar a Rodríguez por parte del local. Luego la que ya conté de chilena de Marulanda. Y eso fue lo del primer tiempo. Eso fue lo del primer tiempo. Y en el segundo tiempo, a los tres minutos de la complementaria, solo Rojas patea abajo y la tapa a Rodríguez. Una diagonal, una diagonal de izquierda de Rojas que tapa a Rodríguez en la parte de abajo. Eso fue lo del segundo tiempo a los tres minutos de empezado el partido. Y de ahí para allá otra media distancia que tapa a Rodríguez. Abajo de Rodríguez de Jaguares la tapa a Alejandro Rodríguez del Cali. Y luego viene el gol que es increíble la pasividad. La falta de agresividad, de marca, de doblajes. Nadie capitaliza rebotes en Deportivo Cali. Al minuto sesenta, el centro es de derecha a izquierda. De izquierda la pasan otra vez a la derecha. O sea, el balón va, viene, va, viene, jugando ping-pong y nadie es capaz de sacar esa pelota del área. Y le queda a Rojas que hace un centro y aparece. Serge sin marca, solo cambia la dirección con el cabezazo. Y es uno por uno absolutamente justo para el local. Absolutamente justo. Y luego hay otro disparo de Rodríguez de Jaguares que pasa muy cerca para el izquierdo. Luego una media distancia de Villalobos. Otra vez Rodríguez está para arriba, palo derecho. Y eso fue, o no, después de los cambios hay una incursión en área de Díaz que salva a Palacios. La que dije ahorita que intervino, evitó que viniera desde atrás. Y la última fue al noventa y uno. Es un tiro libre cerca al palo derecho. Todas las opciones del local y solo contamos el gol del Deportivo Cali. Muy bajos rendimientos. Se destaca Rodríguez, Caldera que por la cantidad de centros y por arriba ganó. Palacios bien por abajo. Mal Marulanda. Mal Osorio no es su posición. Julián Gómez entró y dos veces le ganaron la espalda. Mejía ya se sabe que lo sacan, no le da. Osorio perdido. Córdoba horroroso. Harlan medio tenía la pelota y lo sacaron. No, no. Hay unos niveles realmente alarmantes en Deportivo Cali. Alarmantes. A eso se le suman los errores que hemos contado. La inexperiencia del cocho patiño. Punto positivo. Sí. No se entra al sótano. Sí. Es un mini respiro. Está bien. Pero habrá que mejorar toneladas en lo futbolístico. Para poder al menos terminar el semestre no en la casilla 18 a 3 puntos de Jaguares como se está. Sino al menos con una ventajita de 5, 6 puntos. Que se le gane a Junior de buena manera. Que se le gane en Vigado. Ah, el calendario de Jaguares que hay que mirar el de reojo para el hincha. Jaguares ahora va a visitar Alianza. Ahí cerquita de Montería Valledupar. Y cierra de local. Cierra de local Jaguares ante Santa Fe. Ante Santa Fe. Eso es lo que le queda a Jaguares. Cali tiene dos de local. Jaguares va a Valledupar. Y cierra local con Santa Fe. Que seguramente en la última fecha estará clasificado. Pero podría pelear el punto invisible. Ese es el panorama. Todavía se sigue con el agua al cuello. Y habrá que sacar la cabeza. Mucho. Desde lo futbolístico. Para terminar el semestre tranquilo.